Bienvenidos a un nuevo video de Japón y Batata por el Mundo Para los que no nos conocen, yo soy Caro Yo soy Santi Y llevamos viajando casi 3 años Hemos estado recorriendo Argentina, Brasil, Uruguay Llevamos varios meses acá en Chile Y después de haber estado recorriendo Santiago Estuvimos varios días por ahí Si quieren conocer un poco de la capital del país ¿Un seguidor? Sí Pueden ver los videos anteriores Y ahora les contamos que estamos encarando rumbo hacia la costa Para quienes nos acompañan hace varios videos Saben que nos encontramos con dos parejas viajeras Los chicos de la ruta y Noche Y hace ya varias semanas nos separamos Los chicos de la ruta se nos han ido mucho más al norte Y nosotros seguimos viajando en estos momentos junto a los Chestin Y miren como ya en poquitos kilómetros que nos alejamos de Santiago Ya cambió el paisaje Y en muy pocos kilómetros que dejamos Santiago Miren allá ya se ve el mar En videos anteriores comentábamos eso de Santiago Que estratégicamente está al Cerdán Gostito Chile Tenés a 50 kilómetros los centros de esquí en la montaña Y 50 kilómetros para el otro lado llegás al mar Así que hay un abanico de cosas para hacer Tiene una declaración espectacular Y finalmente nos encontramos en la ruta del mar Después de tanta montaña Que nos encanta la montaña Es nuestro... Nos gusta el mar pero más nos gusta la montaña ¿No es cierto? Es una decisión difícil pero creo que nos quedamos para... Igual está tan bueno tener las dos cositas cerca Está genial Y estamos yendo a ciegas porque supuestamente los chistes me encontraron un lugar lindo para dormir al lado del mar Así que los estamos siguiendo a ellos Acá cerca hay una cosa que ya la van a ver más adelante Y miren el patio que vamos a tener Volvimos al océano pacífico Ya habíamos estado antes Si no lo vieron vayan a ver los videos anteriores Pero esta va a ser nuestra parada Se nota que llegó la primavera Porque está todo florecido Qué buen lugar que encontramos para pasar la noche Bueno y de lo más bien que estábamos Apareció la policía No son los carabineros No sé que es un auto de seguridad ¡Ay qué frío! ¿Qué pasó? Nada Muy buena onda Las carabineras Porque eran todas Pero el auto igual no decía carabineros Decía algo de seguridad Ah entonces debe ser de la municipalidad de acá De la seguridad de la municipalidad No, todo bien Me preguntó cuántos días nos empezábamos a quedar Cuánto hacía que estábamos en Chile Cómo no me estaba lleno No sé qué río Qué bueno, no es drama con pasar la noche acá No se puede acampar, me dijo Carpa no se puede armar Pero durmiendo en el motorhome Se puede Me preguntó cuánto noche nos vamos a estar Le dije no sé, una o dos Como si supiéramos Y no, no, así que todavía, re grande Bueno y hoy vamos a almorzar unos panchos Y esto lo tengo que mostrar porque Me llama mucho la atención El paquete de panes de panchos Viene de ocho O sea vienen ocho panes Y las salchichas vienen de diez Yo no lo puedo creer ¿Cómo se va a comer? O sea en Argentina vienen o seis Seis salchichas y compras seis panes O doce Entonces compras dos paquetes de seis O uno de doce Pero acá ocho y diez No hay forma de combinarlo Te obliga a que, no sé Ingenie es otra No sé Voy a poner seis salchichas Y voy a sacar seis panes Guardaremos los panes Y guardaremos las salchichas Miren dónde estamos Después de haber pasado una noche En El Quisco Que fue donde dormimos Hicimos unos poquitos kilómetros Y llegamos a Algarrobo Que atrás a mis espaldas Se encuentra San Alfonso del Mar Ya les vamos a estar contando Algunas curiosidades de este lugar Pero lo que les queremos contar Es que vinimos a la casa de Alex Un seguidor Acá estamos Muchas gracias Alex Por la invitación Sí, un gusto Un placé de tenerlo Y acá Santi está por probar Después de mucho buscar Conseguimos pastel de choclo Y lo voy a probar Está buenísimo ¿Está bueno? Muy bueno A ver A mí me parece Que diplomático Muy bueno Muy rico El pastel de choclo tiene Entonces quiero cantar Y te pones la cejas arriba Es riquísimo ¿Puedes contar qué tiene? Es como un pastel de carne De papa Pero en lugar de papa Es choclo Choclo basado Como en la unita Y abajo tiene carne Ahí recién encontré Un pedazo de pollo Huevo De todo Mix de sabores Ese dice que tiene De sorpresita adentro Qué sorpresa La vez que comíamos nosotros Tenía directamente Una pata adentro Una pata de pollo ¿Qué ha? ¿Com vue? Perfecto ¿ avail de hermanos? ¿Film? ¿Por qué? ¿Si? 定ood Bueno, mire dónde estamos. Estamos en San Alfonso del Mar. Este complejo fue inaugurado en el año 1993 y tiene nada más y nada menos que la piscina más grande del mundo. La piscina tiene un kilómetro de largo y tres metros de profundidad. Lo que sí, para poder ingresar a este lugar a conocerlo, sí o sí uno tiene que estar hospedado acá en alguno de estos departamentos o, bueno, ser propietario. En nuestro caso tuvimos la suerte de que Alex, que vive acá, nos invitó a si podemos ingresar. Como pueden ver, cada una de las 11 torres que hay tienen su propia pileta, que son así semicirculares, al menos en esta zona. Y después hay toda una laguna de área común y es todo agua salada. Tanto las piletas como la laguna sacan el agua del mar, la tratan y es todo agua salada. Hay una sola pileta que nos contaba recién Alex, que es de agua dulce, que está por allá, por el medio. Bueno, y hay 1.233 departamentos acá. Y la curiosidad es que en la laguna grande, digamos, en la principal, que digamos que sería la piscina grande, no se puede nadar. Por eso es lo que contaba Santi, de que cada una de las torres tiene una piscina más chiquita. Y en la grande se pueden practicar un montón de deportes acuáticos, como kayak, buceo, windsurf y demás. Así que estamos sorprendidos con este lugar. Es impresionante. Una locura. Se puede dar toda la vuelta a la laguna, pero bueno, como bien dijimos, es un kilómetro de largo. Así que anoche habíamos empezado a caminar acá y dijimos que nos faltaba un montón para poder llegar a este lado. Que, digamos, ahí fíjense, tenemos el mar y acá está la piscina. Miren lo que es esta postal de todas las torres y la piscina. Y ahí justo nos estaba contando Alex que acá, de este lado de las bollas, sí se puede nadar. Pero, digamos, en la parte central no es posible. Es solo permitido para deportes acuáticos. Y fíjense, acá tenemos la piscina y acá al lado el mar. Hola, buenas tardes. Y acá ya estamos en la playa. Y vamos a volar el drone desde acá, desde la playa. Vamos a aprovechar ahora que hay poquito de viento. Increíble el color del mar. Qué buen lugar. Y aquí está. 5 Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a meter los pies en el océano pacífico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nuestros vecinos, buen día vecinos. Se han sumado a la expedición y vamos a tocar el agua de la pileta para sacarnos la duda si está más fría que el mar o no tan fría como el mar. ¿Ustedes qué dicen? Creo que está más fría que la del mar. No. Sí que no. O sea, lo que sí tiene que estar re lindo acá, es muy lindo, bien transparente. Pero para mí está más fría que la del mar. Miren qué lujo. Pero hasta acá llegamos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, no, de verdad que la siento más fría que cuando me metí los pies ayer en el mar. Hicimos un cambio de ropa porque no nos podíamos ir de acá sin aprovechar la oportunidad de hacer un deporte acuático acá en la laguna. Alex nos prestó su kayak, así que ahora vamos a ir a remar un rato. Vamos a ir a remar un rato. Y nos vinimos a, todavía no sabemos si vamos a cenar o merendar porque somos a las 4 de la tarde o almorzar. Miren lo que es la vista que hay acá en la fileta. Dentro del complejo hay tres locales. Así que hay opciones para comer acá. Buen día, vacuneros. Miren cómo arrancamos una mañana. Dos cafecitos. Después de varios días de estar acá en San Alfonso del Mar, hoy toca partir. Vamos rumbo a todos los lugares más conocidos acá en Chile. Así que hoy es día de ruta. Y miren a dónde hemos llegado. Estamos en Valparaíso en estos momentos, pero nuestra ruta va con destino a Viña del Mar, que está acá a muy poquitos kilómetros, muy cerquita. Miren, hemos llegado a Viña del Mar, ahí está el famoso reloj con flores que dice Viña del Mar. Llegamos a Viña del Mar y, haciendo caso a todas las recomendaciones que nos dieron, dejamos el motorhome en un estacionamiento seguro y nos pedimos un Uber. Estamos rumbo para Valparaíso. Les agradecemos a Felipe y Andrea, que nos invitaron a dejar el motorhome en su casa, por respeto a la intimidad de ellos, no hay confirmaciones, pero nada, estamos súper agradecidos. Así que ahora vamos a disfrutar. Ya estamos en Valparaíso, nos bajamos por acá, es Muelle Prat. 5.640 pesos chilenos nos costó el Uber desde Viña hasta Valparaíso. Y acá hemos llegado a uno de los lugares que más le gustan a Santi, porque para quienes no saben, Santi trabajaba en logística antes, así que estos lugares le apasionan. El puerto acá de Valparaíso es el que más pasajeros mueve de todo Chile y el segundo en cuanto a cargas, hay paseos en lancha también y gritan un montón ofreciendo los paseos, dura media hora, ahora vamos a preguntar cuánto vale. Mueve más de 10 millones de toneladas el puerto, una locura la cantidad de contenedores que hay ahí apilados. Y acá en la región de Valparaíso también se encuentra el puerto San Antonio, que es el principal puerto del país. El paseo colectivo en lancha cuesta 5.000 pesos por persona y si alguien quiere un paseo particular que va para uno o a ocho personas, 50.000 pesos tiene. Cuesta. Veníamos caminando por las callecitas, esto tiene un aire para quienes conocen Buenos Aires, más o menos al estilo de la boca, las casas todas pintadas de colores y demás para caminar y recién pasamos por un lugar que lo pueden encontrar en Google Maps, que se llama Escalera de Colores. Simplemente una escalera pintada de colores, pero nada, le da un toque pintoresco a la ciudad. Acá estamos hablando con Santi que también nos hace acordar un poco a nuestro paso por Salvador en Bahía, cuando anduvimos por el Pelourinho, así casas todas muy coloridas, hay algunos ascensores acá, como habíamos tomado allá. Lo que no sabemos es, ¿tenés idea si tienen costo? No, la verdad que no, lo que nos decía el Uber que nos trajo es que no sabía si estaban funcionando o no, que creía que alguno había funcionando. Esos ascensores se usaban antiguamente, hoy quedan, todavía funcionan algunos de forma turística, pero lo usaba la gente para subir y bajar porque ahí es como re empinado el cerro. De hecho, para mí lo más lindo que tiene es ver así todas las casitas a lo lejos. De hecho, en realidad, por ejemplo, por todas las calles que vinimos caminando nosotros ahora, está lleno de escaleras. Entonces, si venís con un carro o con algo, digamos, se complica. Y siempre nos llama la atención lo preparado que están los autos de los carabineros. Todos enrejados, con reflectores y encima autos que si te tienen que perseguir, te alcanzan. Lo que vimos mucho en Santiago y acá también, bueno, un poco, ya nos habían contado algunos seguidores de Santiago y nos contaba también el Uber acá, que hay muchas paredes, o sea, si bien acá justo en esta zona en la que estamos recorriendo es colorida, digamos, es la esencia del barrio, digamos, mucho grafitti, casas de colores y demás, pero toda la parte de la costanera que veníamos recién está pintada y nos contaban que eso fue a causa del estallido social en el 2019. Lo vimos mucho en la capital, entonces como que se han arruinado edificios, arruinado en cuanto a la estética, ¿no? De estar todo pintado. Para mí lo más pintoresco que tiene Valparaíso es todas las casitas así, que se ven coloridas en la heladera de la montaña. Hay dos lugares bastante turísticos, uno son el Cerro Concepción y el Cerro Alegre. Recién estábamos recorriendo todo lo que es la parte del Cerro Concepción y acá estamos en el Cerro Alegre, dos lugares muy lindos, muy pintorescos. Encontramos bares, restaurantes en las dos partes y acá, sin darnos cuenta, llegamos a uno de los ascensores, que es el ascensor Reina Victoria, que parece que está bien. Bueno, acá tenemos un mapa. Nosotros nos bajamos en la Plaza Sotomayor, que se encuentra justo frente al Muelle Prat, que es donde salen los paseos en lanchas. Subimos, ingresamos a todo lo que es la parte, recorremos todo lo que es la parte del Cerro Concepción, dimos toda una vuelta por acá, por el Paseo Gerbasoni, pasamos por el ascensor Concepción, que estaba cerrado, y ahora nos encontramos en esta parte, que es del Cerro Alegre, y acá está el ascensor Reina Victoria, que es del año 1902. El costo del ascensor es de 100 pesos chilenos por persona. Y mientras vemos el mapa, vemos que hay un montón de ascensores, acá está la lista de todos los ascensores. El ascensor Concepción, que pasamos recién, es del año 1883, es el más antiguo, y el más nuevo es el ascensor Polanco del año 1915. Los más altos, digamos, de altura, son el Artillería y el Villaseca, que tienen 175 metros. Esto da el reflejo en el vidrio, pero fíjense la forma que tiene el ascensor. Viaja, digamos, de manera diagonal, ahí está subiendo el otro. Ya de regreso para Viña del Mar, salimos a caminar por la costanera, a disfrutar de la playa y de la tarde, que está espectacular. Gracias por ver el video. Está muy lindo el día, nos ha tocado un muy buen clima, así que ahora estamos caminando con los ches por acá, disfrutando. Estábamos viendo que esta parte del mar, no sé por qué, pero... No se puede bañar. No se puede bañar. Así que, pero está muy lindo para caminar, para venir a tomar unos mates, a disfrutar. Hay mucha gente ahí en la playa. Igual así, si se pudiera meter, el agua hasta te carcome los huesos, así que no creo que no hubiera matido. ¿Metiste los pisitos? No, pero la tocamos a un par de kilómetros más del sur y es lo mismo. Y para mostrarles el último destino acá en Viña del Mar, me bajo yo sola porque no hay lugar donde estacionar. Santi se queda ahí ya con la camioneta. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles a Andrea y Felipe, que nos permitieron estacionarnos en su casa, lo cual nos dio muchísima tranquilidad para poder dejar la camioneta y recorrer tranquilos Valparaíso y Viña del Mar. Y hoy el día, la verdad que arrancó bastante gris, muy lluvioso, pero no queríamos dejar de mostrarles uno de los lugares más icónicos de acá de Viña del Mar. El famoso reloj de flores. Acá es una parada. Fíjense que hay un montón de turistas que vienen acá a tomar fotografías. Súper ordenado, muy prolijo, las flores muy lindas. Y ahí atrás, el reloj. No quería dejar de contarles un poquito de la historia del reloj. Dice que fue construido en el año 1962 con el objetivo de embellecer la ciudad, ya que era sede de la Copa Mundial de Fútbol de ese año. Pero en el año 2013 el sistema fue, por un acto de vandalismo, fue destruido. Así que lo cambiaron para un nuevo sistema con GPS para que ante cualquier desperfecto se puede actualizar y resolver a distancia. Así que, bueno, es un lindo lugar. No dejen de pasar. Y, por otro lado, no dejen de tener cuidado. En el momento de estar grabando este video, habíamos estado cinco minutos antes con una seguidora. Y se bajó a sacar una foto y le robaron del auto la mochila con los documentos, plata. Así que, nada. Tengan cuidado, tomen los recaudos necesarios. Nos vamos de acá porque Santi está mal estacionado. Así que esperamos que hayan disfrutado de este paseo por San Alfonso del Mar, Valparaíso y Viña del Mar. Y ahora seguimos para recorrer más lugares acá de la costa de Chile. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!